Para cerrar con broche de oro el verano, Kate Moss invitó a su amiga Lipp Tyler a pasar juntas unos días en un yate en las playas de Formentera, España. Moss fue fotografiada por paparaxis en el mismo yate en el que estaba su amiga, quien a su vez era acompañada por su pareja Babe Garner. Desde hace semanas, la británica de 40 años ha sido vista en las Islas Baleares de paseo junto a su esposo James Hines o el músico Noel Gallagher. El periodista y locutor Pedro Ferriz de Combe dejará el periodismo para dedicarse a la política, trascendió el día de ayer en redes y algunos medios de comunicación. La información no ha sido corroborada o imagen radio donde el comunicador estaba al frente de su barra de noticias matutina. Incluso se desconoce si el periodista con 36 años de trayectoria en medios electrónicos estará frente a los micrófonos de su noticiero que se transmite de lunes a viernes a partir de las 6.45 horas.